Hola gente hermosa, bienvenidos sean a este canal. El día de hoy les traigo este maquillaje. Sí, el mismo de los vídeos de mis bruchas favoritas. Me lo estuvieron solicitando mucho y, ja, nuevamente no lo grabé. Pero aquí lo traigo para ustedes. Sí, como no, nuevamente ustedes ganan. Sí, claro. Hago retos por Facebook, que si no me siguen por mi fanpage en Facebook, bueno. ¿Qué hacen? ¿Qué esperan? Vayan para allá. Recuerden que siempre los enlaces están abajo en la caja de información de mis redes sociales. Si les interesa saber cómo hacerlo, pues simplemente los invito a que sigan viendo. Suscríbanse y comenten. Antes de comenzar quiero mencionar dos cositas súper rápido. En aquellos dos vídeos utilicé un labial, el cual me voy a poner el día de hoy. Pero creando este maquillaje me di cuenta que se venía mejor con este otro. Los dos los voy a mencionar al final. Y número dos, quiero mencionarles también que las sombras de todo este maquillaje son de la marca Makeup Geek. Que ustedes saben que ya no están haciendo envíos a México. Entonces voy a tratar que al mismo tiempo que posteo este maquillaje en Instagram, también ponerles clones, ponerles colores muy similares porque encontré tonos que son muy muy parecidos. Como esto lo voy a publicar por Instagram, pues los invito a que me sigan por esta red social. Bueno, ok, recuerden que siempre todos los enlaces van a estar aquí abajo en la caja de información en donde dice Mostrar Más. Fíjense ahí, ahí pongo todo absolutamente mis redes sociales y pongo todo lo que utilizo en todos los vídeos. Ay, ya la chica se fue a otro lado. Bueno, vamos con el vídeo. Ay, esta mujer habla de no se hable. Pues voy a comenzar aplicando una prebase y voy a usar esta de Bissou. Voy a tomar una sombra beige y voy a ponerlo con una brochita así gordita como esta de BH Cosmetics por todo el párpado. En este maquillaje comencé aplicando la sombra de Makeup Geek Creme Brulee, que es este tono café con un fondito naranja. Este es nuestro tono de transición y lo voy a aplicar con esta brocha de la marca Sigma, es la E40. El siguiente tono que voy a utilizar es Latte también de Makeup Geek. Centro de la brocha, así. Lo voy a concentrar justo en la cuenca, dando circulitos y lo voy a llevar hacia el centro. Tratando de enfocarme solamente en el pliegue del párpado. Ya que me gustó la intensidad, tomo nuevamente la brocha, ¿cuál es esta? E40 de Sigma y voy a difuminar este trazo. Adelante, hacia atrás. Después con la sombra expreso de MAC y la brocha de difuminar igual, voy a tomar la sombra, concentrándola ligeramente en la punta de la brocha, mayormente en la cuenca. Dando ligeros toquecitos con la brocha, así, miren. Y esto lo voy a llevar ligeramente en círculos hacia adentro. Trata también de concentrar en esta área del ojo. En el último tercio del párpado móvil. Aquí, justo. Y subir tanto a el hueso de la ceja. Quiero un poco más de obscuridad en la cuenca. Voy a tomar la sombra trufa de Bisú, que es este tono café ya más oscuro. Ligeramente voy a acariciar la sombra con la misma brocha. Ligeros toquecitos en la cuenca. Después con esta sombra de Makeup Geek también. Es este rosa con un poquito de dorado. Se llama Cosmopolitan. Voy a tomarlo con una brocha que sea Marifer, que se llama A Shading. Y este tono lo voy a poner en el párpado móvil. Con ligeros toquecitos. Con una brocha que sea así en punta como esta de Sigma E45. Voy a aligerar estos trazos demasiado marcados que se hicieron. Voy a atomizar la brocha con un fijador de maquillaje. Este es de NYX. Cualquiera que tengan, ¿eh? Y ese polvito es el que voy a tomar al momento de yo mojar la brocha. Voy a recargar la brocha así. Me va a pigmentar un poquito más. Si se fijan cómo se intensificó el rosa. Voy a enchilar mis pestañas con mi cuchara. Y después de aplicar la máscara de pestañas y todo, voy a poner estas pestañas postizas. De la marca Ardell, que se llama Demi Pixies. Esta vez no voy a hacer delineado. Voy a aplicar la pestaña postiza por encima, así sin delineado. Así que es muy importante que quede muy pegado a la línea de pestañas. El levantón que le da al ojo. Y es una pestaña bien natural. No crean que es así el pestañón acá de la vaca coqueta, ¿no? Ya que apliqué la pestaña postiza, voy a poner un delineador negro. El que ustedes tengan en casa. Este es de Maybelline Liner Express, se llama. Voy a poner por dentro de la línea de agua superior. Vamos a hacer el rostón. Y en ese video utilicé la prebase de Smashbox, que se llama Photo Finish Primer Water. Y el día de hoy voy a utilizar esta base de maquillaje de Still Out There, que se llama Double Wear Maximum Color. Oh my God, espero que así se pronuncie. Y lo voy a difuminar con la brocha F80 de Sigma, que es con lo que siento que mejor se difumina esta base. Voy a poner una nada, porque de verdad tiene muchísima cobertura. Nada, nada, ¿eh? Entonces voy a saturar así la brocha. Queda algo clara y medio rosa. Ahorita la regalamos. Oh, por Dios, parezco Gasparini. De modo, esto hay que hacerlo funcionar. Voy a tomar este corrector de... No, es una base de maquillaje oscura. Y voy a... Va a ser el contorno, pero esto tiene que ser algo más marcado. Para poder oscurecer tantito la base. Ok, voy a aplicar el corrector de Adara en el tono 04. Y lo voy a poner con la brocha de Real Techniques. Si tú no te pones polvo traslucido, esto es lo que empieza a pasar. Por muy bueno que sea el corrector. El de Adara es uno de mis favoritos. Pero si yo no lo sello con polvo traslucido, esto es lo que empieza a pasar. Que empieza a meterse en las abonitas que tenemos en los ojos. Ya puse mi polvo traslucido, el banana. Y aprovechando que la tonalidad de este polvo es amarilla y la base es algo rosa. Voy a aplicar de manera muy ligera. Porque la base de maquillaje tiene demasiada cobertura. Voy a poner ligeramente polvo en mi zona T. La tonalidad amarilla me va a ayudar muchísimo a que no se me vea tan rosa la base de maquillaje. Voy a retirar el polvo, el exceso de polvo que tengo aquí. Ya ven que ya no está tan rosa la base de maquillaje. Debajo de mi ojo voy a poner este lapicito de Kat Von Dien. El tono Inmortal Love, que es un tono café. Voy a difuminar con una brocha en lápiz. Esta es la E30 de Signe. Voy a sellar con Creme Brulee y con Latte de Makeup Pink. Y cerca del lagrimal de utilizar este tono que se llama Shimashima. También voy a poner un tono carne en la línea de agua inferior. Este es de Rimmel London. Máscara de pestañas en las inferiores. Voy a usar este rubor de la marca MAC en el tono Eternal Zone. Con mi brocha favorita para aplicar el rubor. Voy a saturar la brocha. Voy a sacudir para no poner exceso y parecer Heidi. Así que el otro día me dijeron que tum, 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 caminar no era de Heidi. Y tienen razón. Disculpen a la chica. Pero eran contemporáneos. Así que por ahí va la cosa. En el video de las brochas favoritas utilicé el tono 30 Candid Toffees de Milani. Pero lo siento un leve, leve, leve ligero naranja. Lo voy a poner pero creo que quedaría mejor con otro color. Lo voy a poner. Así, justo así. Y voy a poner este iluminador de Hourglass en el tono Luminous Light. Lo voy a poner con esta brocha de Sigma. Voy a poner un poquito en el centro de mi nariz. Y por último voy a atomizar mi maquillaje con este fijador de maquillaje. Es de Urban Decay y se llama Old Nighter. Voy a acercarme. Y finalmente así nos queda este maquillaje. El mismo del video de mis brochas favoritas. En este video utilicé este labial pero creo que me hubiera gustado usar otro. Voy a usarlo en este video. Voy a dar otra opción del labial. ¿Sí? ¿Lo ven? Me gusta mucho más con este labial que es el número 27 Dulce Caramelo. Que no tiene la tonalidad tan naranja. Y sí, definitivo me encanta mucho más. ¿Qué opinan ustedes? Espero que les haya gustado. Si fue así, les pido que me regalen un dedito arriba. Les envío un beso gigante. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Adiós. Este video hablándoles de mis brochas favoritas. Si les interesa, es... Si les interesa, es... Si les interesa, es... Si les interesa, es...